Mientras la derecha se dedicó a hacer cuentas, la izquierda se dedicó a hacer cuentos. Y a la gente le gustan a largo plazo más los cuentos que las cuentas. Y fui también socialista, pensaba en algo desconocido que quería conocer, pero ahora que lo conozco, maldito sea el día que lo conocí. ¿Qué se siente que la revolución aquí en Estados Unidos? Véanlo chavita, ¿ah? Véanlo como caminas, criminal. Después que metiste presa a gente allá en Venezuela, hijo de p***. Cayó, así caen los países, fácilmente. ¿No me cree? ¿Cree que le estoy poniendo color a la cuestión? Vaya a preguntar en Argentina. Entonces se está hablando de que hay una izquierda fuerte en América Latina, pero en el fondo dependen de estos grandes capitales. O sea, es la incongruencia más grande, sino que dependen del capitalismo. Sin obra dudas, es que el capitalismo per se no tiene ideología. El capitalismo lo que tiene es una lógica de acumulación y de generación de capital, evidentemente. Si para generar ese capital yo tengo que vender la camiseta de Che Guevara y difundir el etos revolucionario guevarista, lo voy a hacer. Es lo que vimos en la década del 90. Entonces ahí también hay otra gran variable que evidentemente los militantes de a pie no lo ven. Ellos realmente creen que están haciendo la revolución feminista, que ellos están barriendo al patriarcado. Pero cuando uno ve quiénes le dan el dinero, en general no son mujeres, por empezar. Son hombres que tienen mucho capital y que tienen fundaciones con un etos totalmente progresista. El capitalismo puede ser progresista y lamentablemente en este momento los metacapitalistas los están siendo. Hasta tal punto que fíjese esto. Foro Económico Mundial del año pasado. ¿Quién fue la estrella? Señor Xi Jinping. ¿Qué se dijo como caballito de batalla en el Foro Económico Mundial? Que había que impulsar el salario básico universal. O sea, que el Estado te pague por hacer nada. Eso es socialismo puro. ¿Y quién lo dijo? Los metacapitalistas del Foro Económico Mundial. Entonces acá la ecuación se está dando vuelta. ¿Quiénes han votado al señor Boric en Chile? El presidente comunista chileno. Las clases altas de Santiago, los hijos de los ricos de Santiago, que se han vuelto de izquierdas. Usted votó a Chávez. Yo voté por ese maldito y fui también socialista de la izquierda, guerrillero, cuando estudié en el liceo y en la universidad. Lamento todos los días del mundo porque yo también fui partícipe de esta mierda. Pensaba en algo desconocido que quería conocer, pero ahora que lo conozco, maldito sea, el día que lo conocí, todavía yo vivo como rico. Porque de mí para abajo hay más pobres que yo. Yo sé que después de esto, si ustedes lo publiquen y el Estado se entere, van a venir a remeter contra mí para echarme de aquí. Pero yo voy a pelear hasta con Dios si es necesario. ¿Qué es un empresario para vos? Un empresario que tiene mucho patrimonio, mucho patrimonio, tiene empresas, tiene plata por fuera, obviamente, o plata que no está registrada. En la FI, por ejemplo, por ejemplo, el tema del aporte solidario, que algunos famosos no lo quieren pagar, por decir. Y no nos parece ese aporte, como dijo el gobierno, iba para urbanizar los barrios populares, para barrios populares, el tema de las vacunas, el tema de los enfermeros. Y creemos que si uno tiene riqueza, que lo comparta. Porque este virus es, uno solo no se basa por más cantidad de plata que tenga. ¿Y ellos cómo logran eso? ¿Cómo logran que esas aparentes derechas del pasado, por lo menos descendientes de derechas, terminen votando por ellos? A través de las universidades y a través de la destrucción de la familia. La familia ya no tiene funciones. Hoy y desde hace muchas décadas, en verdad. Entonces, eso pasa. Y además, sobre todo en las clases altas, hay poco tiempo para educar al hijo. Y el hijo, vamos a mandarlo a un colegio bilingüe, que esté 12 horas por día ahí, y que después pase directo a la universidad a estudiar lo que, bueno, a él se le ocurra. Y ahí, ¿qué le inyectan? Que el Estado tiene que ser como su papá. Que si su papá fue tan bueno con él, que siempre le dio cosas, que le compró su automóvil, que le dio siempre lo que él quiso, sus vacaciones a no sé dónde, a Miami, a Las Vegas, a Bahamas. Pues el Estado tiene que ser el gran padre de los demás. Y le empiezan a meter socialismo. Y le empiezan a meter culpa de clase. Y le empiezan a meter que él tiene que lavar esa culpa de clase siendo progre. Y terminan votando comunistas. Definime un progre. O sea, para tu estándar, ¿qué es un progre? Básicamente son adolescentes y jóvenes que en algún momento, indignados por la pobreza y sin mayor conocimiento económico e histórico, levantan banderas en favor del socialismo o del comunismo, porque primero desconocen las nefastas consecuencias a las que estos experimentos han llevado. Y segundo, porque genuinamente creen que con esos eslóganes van a poder sacar sus países adelante. Y lo irónico es que cuestiones que ellos no aplican en su propia vida, como por ejemplo, trabajar de gratis, esperan que otros lo hagan. Al final ellos quieren hacer justicia, pero con tu dinero, no siendo ellos el ejemplo de los que paguen más impuestos por ellos empezarlos a pagar, sino que están esperando que esta utopía del nuevo hombre de la que tanto hablaba Marx empiece a darse para ellos, entonces, cambiar esas contradicciones. Hey Héctor, ¿cómo te va mi pana? ¿Qué se siente estar en el imperio? ¿Ah? ¿Qué se siente que la revolución aquí en Estados Unidos? Véanlo chavistas, ¿ah? Véanlo como caminas, criminal. Después que metiste presa a gente allá en Venezuela, hijo de puta. Después que cometiste crímenes en Venezuela, aquí estás en Estados Unidos, chévere, ¿verdad? Después que robaste gente y metiste presa a gente en Venezuela, aquí estás chévere y tranquilo, ¿verdad? Aquí estás un chavista, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, criminal. ¿Por qué no te vas para Venezuela? ¡Sos un criminal chavista! Después que metiste presa a gente, aquí estás, ¿verdad? En el imperio, en el imperio. Eso está pasando en todos los países. Por eso la izquierda se siente tan cómoda con relatos absurdos que a las clases populares no les interesan. Como por ejemplo, el cambio de género, el lenguaje inclusivo, voltear al patriarcado. Pero por favor, en Argentina 7 de cada 10 chicos no comen todos los días. Culpa de los izquierdistas que tenemos en el poder. Y sin embargo, ellos están muy preocupados por cambiar la O y la A por la E y así incluir a las personas. Eso solamente lo pueden hacer si su público hoy es otro, ¿verdad? En la Argentina tú ves que muchos hablan de redistribución, pero ellos ni locos estarían dispuestos a dar una parte de su salario ni a sacrificarse a sí mismos en pro de esas batallas que quieren ganar. Y además, sí creo que aquí se les ha ido un poco la mano a ciertos grupos tomando las banderas como la bandera feminista, la bandera ecologista, la bandera pacifista, que al final crean más violencia y más confrontación de un grupo que lo que quiere es venir a aplastar a otros grupos. Son unos criminales, chavistas criminales. Cállate, metese al baño, criminal. ¿Qué haces en el baño, Flor? ¿Qué haces en el baño, criminal? Eres un criminal, eres un criminal, chavista, hijo de puta. Chavista, hijo de puta. Cállate la boca que no puede entrar para el baño de hombre. Eres un chavista criminal, chico. Deberiaste pena, deberiaste pena. 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 Pena, criminal. Eres un criminal, era un criminal. Somos los criminales. Cállate, respeta. Cállate, criminal eres tú. Se habista criminal, se habista criminal, hijo de puta. Fui militar, fui militar y aquí estoy en el auxilio. Este lápiz yo lo sostengo acá y para sostenerlo a este nivel yo estoy aplicando fuerza para mantenerlo aquí. Mire, 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 si lo suelto, ¿qué pasa? Cayó. No se necesitó fuerza. Así caen los países, fácilmente. No me cree. ¿Cree que le estoy poniendo color a la costa? Vaya a preguntar en Argentina, un país rico, donde usted el grano lo tira y vuelve a los meses y está germinado. Ese país que exportaba carne, hoy día no tiene carne. ¿Cuánto más fácil le va a hacer hacer mierda a este país? Venezuela con petróleo y todo lo tienen arruinado. Vayan a ver Cuba. ¿Cuál es la parte que no entienden? Me parece que usted es un declarado admirador del país de las oportunidades, Estados Unidos. Pero aquí en Chile hay un tema que va aumentando cada vez más, que es la brecha tanto entre los ingresos como el acceso a las oportunidades. ¿Qué piensa usted de eso? Que está equivocado. Que está rotundamente equivocado. Porque fíjese que este país ha producido un cambio tremendo desde Pinochet para adelante. La gran virtud de los gobiernos que continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Este país, como ninguno en el mundo, ha logrado en los últimos 30 años incorporar un 20% de la población de un grupo económico al otro. En últimas, el problema no es que la izquierda es muy juiciosa en su discurso y en todo, y la derecha no lo es. ¿O estoy equivocado? La derecha ha cometido dos errores grandísimos, enormes. La derecha pensó que le bastaba legitimarse con el asunto de la seguridad y de la economía. Ellos pensaban, claro, imagínense Colombia, suenan las balas, explotan las bombas, corren rojos ríos de sangre. Es evidente que la izquierda está atacando al país, nadie va a querer votar por la izquierda y nosotros vamos a combatir ese ataque. Entonces, listo, ya no hay batalla cultural que necesitemos dar. O por ejemplo, el Chile, el mejor sistema económico de Latinoamérica. Es evidente que a la gente de aquí de Chile le está yendo muy bien, cambian su televisor todos los años, tienen un nuevo iPhone, les va bien. Es evidente que tienen que votar a la derecha, eso no es así. Mientras la derecha se dedicó a hacer cuentas, la izquierda se dedicó a hacer cuentos. Y a la gente le gustan a largo plazo más los cuentos que las cuentas. No somos hombres, somos animales narrativos nosotros. Entonces vos podés mirar todos los gráficos de barra y las plantillas de Excel que quieras sobre el modelo chileno y la economía chilena. Pero si a vos te vienen a meter en la cabeza un cuento, quizás terminás votando por una nueva constitución para destrozar ese sistema económico. Porque yo no entiendo, o en mi país la gente se aguegonizó toda, o qué hueá, o están fumando algo muy malo. No sé qué hueá es lo que les falta. Cuando me hablan, no es que hay que trabajar menos horas. ¿Cómo trabajar menos? Si nuestros obreros producen un 20%, un alemán un 80%. Ahora lo están acostumbrando a los bonos en base a deuda, deuda que va a haber que pagar. Tenemos un inmenso déficit fiscal. ¿Usted sabe lo que produce un déficit fiscal a la larga? ¿Inflación? ¿Sabe lo que produce inflación? Pobreza y hambre. ¿Cuál es la parte? ¿Cómo cresta? Tengo que explicárselo. O sea, aquí las oportunidades han crecido mucho más que nunca, en mi opinión. Que tienen que crecer mucho más y que la brecha económica es muy grande, es muy grande. Pero yo tengo 68 años. Yo sé cómo era Chile. Yo sé cómo eran los alumnos de una universidad. En primer lugar, la cantidad de alumnos que podían ir a la universidad antes era así. Porque había solamente Universidad de Chile, Universidad Católica, donde los puntajes tenían que ser tan altos y no había más alternativas. Y yo tuve compañeros de curso, porque yo fui a la escuela pública, que uno sentía, cuando estaba sentado al lado de ellos, que ellos en su casa no tenían piso. Y que usaban zapatos de plástico. Y que tenían muchos que estudiar a veces con una beca que les proporcionaban. Pero yo creo que las oportunidades han crecido. Sí, estoy consciente que tenemos muchos otros problemas, donde la brecha siempre es demasiado grande. Pero creo que hoy día, un joven tiene más oportunidades que hace 50 años de entrar aquí en este país. Por cuestión de coerencia, yo quiero saludar a Hugo Chávez. Hoy me gusta su energía. Póngalo en la segunda lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!